y medio contra dar no el equipo de reinstal a la tron y chica que jugador nuevo pacas smash y adomi abajo está vital y pandas r o burning y dar mago dos jugadores no por equipo a ver qué tal cómo va ahorita está cuando dar mago contra la tron y medio tipo estos son los equipos que hemos formado el día de hoy eso es lo que has preparado hoy día son los que han llegado son los que han llegado ahí en discos hoy día no se pudo armar nada porque hubieron dos jugadores pro player que no podía no están de viaje o sea han salido no no salió entonces este va a ser uno de los otros más decente del día gente vamos a ver qué tal en la línea de media de armado un van parker pero el feo ni siquiera pedió un pan huevo la gente quiere que lo panera el feo no pide ni disculpas y muchos que estamos estoy colocando los nombres para que ustedes lo puedan ver ya sepan de quién se trata no y adomi con el club web interesante y adami posición número 5 o cuidado le van a colocar esta tele en problemas amigas y cuidados de tus carlos nuevamente a punto de caer la fervor no no hay fervor no está en toda la cosa el que viene a favor del racer y esto lo ha terminado marflin cuidado en problemas voy para adaptar y de strike y acaban de matar a yadomi y los mandó con pacas no yadomi con pacas abajo un van parker dice la gente gente ya sabe la velocidad arriba tipo y la presión en contra de castor wad termina matando panda y panda es el pugna pero el underlore es un problema llega ya domi y lo secunda o lo troné y baterías ahora se quiere meter con todo power cuts ojo con esto está agregando demasiado pero el person haciendo el propio shock a punto de caer amigos el huevo el novato el donato y esto es todo para él termina conseguido el kill yadomi pero va a costar la vida sus que regresa con tp a la parte de top apoyar la línea y esto es interesante no acepta de nuevo te llaman otra vez este creo que teca y aquí el insgüel haciendo lo propio a punto de caer el tus carma por el lado derecho o muy buen que yo de parte del proceso es más más posición número 4 es para escúchame de pancho capi por forme tan sin cuando está de chata que está jodiendo por favor chiquita necesita un 5 lo van a encontrar si la nota por los aires lo levantaron por los aires y estaban armado haciendo los propios primera rotación de dar más buena efectiva mientras el atrón y sigue en medio fk en la ruta 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 y bueno hoy con el porco y la chocó bien buena bimba snowball no se va a tener ahí profe pero el pido mal y que la mal y solamente al tipo de tipo de tipo perfecto de parte del profesor smash con todo amigo se va a lanzar en la que armado todo blanca no hay manera de responder y consigue el que el dar maguito y su respectivo time y que sabemos cómo juega el time no uno de sus o lo van a caer otra vez firestorm en peligro se guardan iswell haciendo lo suyo pido mal y se a punto de caer termina cayendo el nuevo el novato de esta arena mientras que pandita se quiere sacrificar también se sumarán a la acción tuscar otra vez en contra del martín marqués es la otra vez en la propia vaca pandita no puede hacer nada utilizando el de del blast tampoco le funciona y es más en este caso no ha conseguido el kilo consigue la la tronía arriba no tiene mucha sinergia y lusa con el punto de la cuenta que lusa entra agresivo y no tiene un follow-up y se muere no tiene mucha sinergia parece que sí a salta utilizado que los males tiene que guardar tiempo otra para los dos kings well cuidado con esa parte de la place termina explotando el israel explotado el problema si ya está muerto el green strong realmente se lo lleva el novato lo que me da cuenta es que este urs es bastante agresivo te ha dado cuenta te pega quiere matar y es cierto es cierto eso no hay problema pide con bambu que quiere huy lo inicia tu tipo un elatron y conecta con todo chacá tratando de hacer lo propio en contra el race for this well bastante bueno de parte de yadomi sin embargo snowfall le quiere salvar la vida yadomi contra panda cuando lo interesante la zona de abajo le están haciendo mucho espacio para que de momento aquí quien teca y pues como lo es parejo el draft en cuestión de trabajo puede apreciar un poco más más me gusta más lo que tiene el rey ya tiene iniciación tiene un creo que me parece que un mejor carrera ley en contra del otro equipo el morfing es bueno contra el rey y son me parece que no me gusta más de las que rey en verdad y tú allí o de voto después porque acaban de encontrarlo totalmente el rey se orcibe y también problemas puede ser todo para el amigas está muerto profesor no no es más pero va a encontrarla la torre y bien hay el pido mal y sin embargo la balanza es el propio país son quiere comprar tiempo el tos también lo hace lo lanzaron contra lucia warrior no fue suficiente que haya dado a mí por lo derecho utilizado aquí algo que pero no eso no es tampoco una manera de estas dos cosas alguno te parece sentir mira allá este se está fedeando cholo ese se traiga este es ward verdad me equivoco no son centris los dos son centris los dos son centris como sabes y acá dice junior junior ovo son centris los dos porque tienen el ojito arriba pero los dos tienen el centro y tiene el ojito azul el ward no tiene ojito bueno se me vio parecía pensé que era ward también por tema de jugadores de experiencia no en general es como que debería ganar esta parte a la beba no se lee el qr a ver déjenme ver a ver a ver esa mentirosa yo puedo probar acá no mientan ya saben gente si quieren pagar un tipo gracias lo que quieran ya saben que ustedes tiene diez céntimos veinte y me manda veinte céntimos ahí suma todo sumo manuera vamos a ver todo sumo papu uy está llegando muchas gracias joseph diego el félix saludos saludos el pejotipo yo el johan también anderson eric saludos el tipo salupa el bruster gracias sebastián bernardo y pita también te va a decir gracias para que no se puede morir aquí el profesor se va a poder escapar utilizado el gay del portal gay gay no utilismo se acaba de estunear totalmente solo estaba aquí el profesor smash pita malis y no fue suficiente para poder escapar pero mataron a pacas esto si le puede costar mucho a hoy verdad pero antes iban de golpe por la etérea el eagleson no pues era muy antiguo era muy antiguo a ese etérea desde el dos mil trece catorce no muy bien pero muy corto ahorita la mago entra lo van a levantar oye el yulegum y aquí se entra este este rey se acaba de entrar en la parte de la bagla en esta tilingüe muy interesante le acaba de colocar esta tilingüe justamente al tapar para generar que para poder rascitear en contra de las un porcentes que parco el tipo defensivo es no paul se puede convertir cada en el plástico para pacas manda le colocó exterior si manda lo que lo que ha anunciado gracias al apoyo de la gente o ya sabes ha pasado no no sé voy a estar sorteando una pc gamer para todos los viewers el día vamos a sortear una pc gamer el día que se entrega el premio por si acaso gente rico va a ver que hay una pc gamer esta vez si se va a entregar porque ya no soy el canal el ganador va a venir el mismo día el ganador de la pc no les entrega su premio a todos ahí viene la entrada cuidado snopol ha utilizado el gas también llega el profesor para el estar en toda la cara perder a mí que se puede meter contra el power cost el problema de la bkb empieza a morfear empieza a morfear que no va a poder escapar de defensivo se va a poder ir sin embargo utilizando aquí el brazo no es perdón de las hace la propia solvada y regresa nuevamente rey se apuntó de esa parte de los problemas mientras tanto la entrega se lo propio dentro de los chan no hay nadie que lo puede ayudar y en el profesor es más no por lo van a encontrar el equipo de ruedas pierdo la chance wow pero chica que grande hasta que se meten 19 a 22 nunca de ventaja hasta que se sacan la mierda más balanceado no puede estar hubo buyback dime dime si hubo buyback en short recap muestra la porfa no 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 hubo buyback no no hubo buyback no no hubo buyback no simplemente dejaron dejaron roshan perdieron la pelea de nada pues también esa muy buena de vital y a vital entró con su bling buena decisión de sacar bling entró apenas vio que pacas morfeo perdón usó wavefront se metió a quitarle todo el daño muy buena de de razors de vital y muy buena muy bien muy perdida de kb demasiado tiempo de perecer faltan embrace continúa todavía el que termina fallando sin embargo el solván hace lo propio mortimer quises se aleja del peligro plasma field tienen el queso y uno va que es totalmente solo no se ha confundido adaptante strike termina retirándose usa warrior pero está solo y el resto del equipo lo acaban de dejar burning no burning puede ser que si esta tele la mandaron por los aires pacas en problemas wave form la acaba de quitar la quiso de inmortal esto no ha terminado continuó a la segunda tanda llega aquí otra vez el usa warrior pido malice toda la cara por asmafeo se llena de rencor y de ira otra vez el inswell force a stop quiere encontrar a alguien es no por salvarse la vida mike contra snap fire no en contra el profesor blade dagger sin embargo ya está el nivel 20 el inswell por parte de snap fire encima la avalancha y el set de london por los años por más papel como batalla estos muchachos esta tele en contra del profesor el profesor el profesor sigue esperando defensivo si continuó con la batalla el inswell lo volvieron etéreo y eso le ganó unas cosas a pocas les facilitó la playa aquí definitivamente bugla netherblast pero esto van dos veces cholo ah si si van dos veces que lo salvaron y mira dentro de machito el macho se pagó no no se pagó masch 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 No es suficiente. El 3Grab y esta paca. Lo imprimaron. Lo imprimaron Cholo. Trata de morfear. No muere, no muere, no muere. Se va a matar. No, se la atabo. Se lo atabo. Se quedo atabo. Contra el Spad y la pared. Se lanzo mal. Eso es claramente un strike. No, no, no. No, 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 no forceó mal, le tiró un Rick and Pike al Razer y el Razer creo que tenía link No, 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 acá su Wayform, su Wayform, chulo, la Wayform Checa el Wayform, mira, checa, 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 checa el Wayform, mira, mira Era paquelado acá, pero creo que ni queó mal, mira, 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 ¿ves? Ah, sí, también Sí, ahí se me referimos pues O sea, el Pike, el Pike iba a arreglar todo porque le iba a elevar a él y al Razer le iba a dejar en el low ground Y el Machito también que no se leo, ¿verdad? Los deditos ahí, está gordito como mi dedito de Machito ¿Acaso te digo no me he cerrado? Acabo dicho no me he cerrado No, sí, me he cerrado Claro, gente, ya si se cierra ahora ya picante, ya lo posificamos Y ahí sí, entre todos los punamos Uy, se acaba de morfear, por el Campa y cuidado con eso, BKB encendida No van a estar de acorralar, si acabamos, el BKB, Wayform Se quiere ir por el lado izquierdo, sin embargo, empieza el recliqueo pesado Cuando ha utilizado el de Creepify, no es suficiente, va a saltar el AI También el Razer, por el lado izquierdo, no pueden encontrar a nadie Llega el Procesor, Smash Tiene Link Tiene el Junt Scepter, le levanta por los aires No hay Pidamalice Hay Sharp, bien colocado de parte de Club, Wayform No es suficiente, Liz, vuelta a poco Uy, el BKB le falta un poquito Y el equipo de Regions, wow, no puede ser Aprieta con todo, díganme lo, papá Cuatro exces, cuatro exces, cuatro exces Le puede salir a las manos ¡Uy, levantaron el basur! No cometió levantar el centro Sí, esto es malo LifeGray, se comió el queso Quiena utilizar el logro del palo Oh, termina muriendo al final Puede pagarse, si es que lo desea No tiene ultimate Y para realizar rápido, tampoco Trouble Boots Le van a dejar el espacio, simplemente para que golpee el C de Barracas Pero es ahora el equipo de Dire Que trata de buscar objetivos Ninja Gear en las manos del Urso Warrior El Urso está ahí de buscar, tan molesto Ya se le quitó el link 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 ¿Llipfire? Nooo Wayform, se va a escapar VKB, Snowp No, no está malo Está malo para la V ¡Mira, mira, eso va a correr, ese lagarto! Tiene de cabello, uh Wayform no puede ser Adaptive Strike Termino matando Razor Se convierte en Razor Está de link Wayform, ahora sí Grimstroke Le están distraído bastante Power Cuts Ojo con eso Urso Warrior Este problema para acá Wayform, nuevamente Rulipfire De Creepify Se quiere salvar ClimberKey Lo manda hacia atrás Otra vez el Kanda Haciendo el efecto Se acaba de sumar Un rico Ayúdeno De Creepify ¿Cómo sobrevive? Llega la palacha de armado Junto con Panda El tubo de la muerte Sobreviviendo ¿Cómo puede el Urso Warrior? La atleta está coleteando La atleta está coleteando No lo va a poder chupar Ve cabello y se escapa Lo que tiene que hacer 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 es comprar una monkey una vez Pero no puede lanzarse apacas Y no lo mata No le hace nada Y a ellos le pusieron headset Con un ruidito blanco dentro de lo mismo Y estaba allá Uy, el tío aquí grab Uy, lo destruyeron allá dos días A la asesina Sí, instantáneo Pero no es el único Se acaba de lanzar de armado Casi muere El Glimbstrop Pero no es suficiente El Daz utilizado Lo sabe Acaba de quitar Si le acabas de quitar buena cantidad de daño No le fire en contra del Urso Warrior Se le acaba el en race Otra vez En power No puede esquivar GlimberKey Y el tos ¡No! ¡Lanzó apacas! ¡A la santa! ¡Cuidado! 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 Mientras tanto No burning Tiene que hacer el sweep bling Se va por el lado derecho Tepo defensivo Quiere buscar Acaba de comprarse también el Panda ¡Ay, ay, ay! Y le está costando ¡Y qué grandota, amigos! ¡Ah! 45 minutos de juego 29-34 La Liga Profesional de Dota All-Star Rocket Mash Está comenzando ¡Gracias a... PICTECA ¡NICE ENGLISH, bro! ¡Que gremio! ¡NICE ENGLISH! ¡Ah, se está practicando, gordito! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Llevan para acá! Oh oh, lo acaban de encontrar, está Tigling, hace los problemas Ahora ha sido desalmano, ahora ha sido desalmano Hunky para la BKB, uuuh, no, acaba de perder el ultimo mortal Que acaba de pagar, de todos modos da fire, regresa a la batalla De Creepy 5, Wayform, que haga así, Pacca no se puede confiar Pacca no se puede confiar Y esto puede ser todo el uno contra uno, Pid Malice encima Y el cierto levantar por los aires, Aishar también El Tri-Balice se va por el lado derecho, Wayform Oh mi madre, que tal, desglose de habilidades Pid Malice, Barney sale contra el mundo, Barney sale contra el mundo Y está muerto, no puede hacer mucho, Darmago Se viene el IVA de Darmago Oh, esto es todo Prima Malice, Prima Malice no interesa Y esto es todo para él, Adaptative Strike Y aquí el que consigue el kill es el Snapfire Esto ya es partida, creo yo Se acabó el sueño, hermano Mataron bien al Snapfire Solo por qué Dos veces matar a, matar a ese Morphin Con el Underlord ahí detrás es muy complicado Yo creo que mucho en este primer tiempo Yo creo que el Ursa no tenga BMKB rápida El Morphin se ha paseado mucho en el juego Y no ha tenido como matarlo, ¿no? ¡Ganó tu marido Smash, Tao! Listo Lo sufro yo, en el fondo